La señora Sepa, que yo ya termino en septiembre del año próximo y me jubilo, me retiro por completo, ya cierro mi ciclo y no voy a volver a participar en política, en nada, en nada, ni siquiera en conferencias o invitaciones para asistir a un evento público, nada, completamente. Y ya que la señora me mencionó, pues ahí le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo, que lo metieron a la cárcel por ser un agente humilde, un maestro serrano del Perú. Y lamentablemente en ese país, como en otros, impera el racismo y el clasismo. Entonces, tienen injustamente encarcelado al presidente, nada más por su origen popular y porque también no se prestó para que la oligarquía del Perú y del extranjero saquearan al Perú como lo están haciendo. Y esta señora, con todo respeto, fue impuesta, tiene como 25 por ciento de aceptación en el Perú y el Congreso que destituyó al presidente y inició el juicio, este amañado para encarcelarlo, debe de tener como el 10 por ciento de aprobación. Pero como están apoyados por la oligarquía, por los intereses extranjeros que están muy metidos ahí y por los medios de información, pues por eso, en contra de la voluntad del pueblo y además con la represión, porque han asesinado como a 70 personas indígenas.